Principalmente quisimos nosotros cambiar de ambientación nuestra biblioteca. Teníamos unas paredes muy oscuras, entonces cambiamos la pintura totalmente de toda la biblioteca. También estamos haciendo pintura de los estantes, las estanterías para los libros. Y bueno, también hicimos, vamos a cambiar la ubicación de los muebles, como para aprovechar mejor los espacios y poder habilitar dos espacios. Uno que es el rincón literario, exclusivamente para la lectura de textos literarios. Y una sala de estudio que vamos a denominar, donde los chicos puedan realizar sus trabajos de investigación. Teníamos a disposición algunas pinturas en la escuela que aprovechamos. Y bueno, desde Cooperadora también nos colaboran con algunos materiales que hacen falta, que son mínimos por ahí. Y bueno, con eso estamos saliendo adelante. Después todo lo que es la ornamentación, con la colaboración de los chicos, de los colegas, se van preparando todas las imágenes, los dibujos, todo lo que sea en cuanto a para adornar. Y la verdad que es un lugar de trabajo, que mejor tener un hermoso lugar de trabajo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la biblioteca tiene que ser un centro de atracción para los chicos, para poder engancharlos con la lectura, para que ellos puedan realmente tener el placer por la lectura. Si tenemos un espacio lindo que atraiga, va a ser mucho más fácil y productivo. Y en realidad, todos los grados pasan por la biblioteca, porque tenemos la hora de la lectura. Entonces, cada grado tiene 40 minutos a la semana, pero también hay otras actividades que hacemos con los dos colegas. Usando las TICs o a través de lecturas de otros tipos de textos. Generalmente siempre están los chicos transitando por la biblioteca. Vamos a pedir colaboración a la gente, que lamentablemente por una gotera que tenemos en el techo, que todavía no ha sido arreglado. Perdimos muchos libros de literatura, se nos mojaron los libros de literatura durante las vacaciones. Así que la gente que nos pueda colaborar con libros de literatura, le vamos a agradecer.